Miqui ¡Ey, Miqui! Lo tengo que decir, no entiendo dónde estoy Tú quieres ya venir, cuando a ti yo apenas voy Empiezo a descubrir, no sabes ni quién soy, Miqui Y cuando estás aquí, no puedo ni estudiar Te quieres divertir y no me dejas concentrar Te vas sin despedir y tú me haces llorar, Miqui Oh, Miqui, escucha lo que dice mi canción Y te dice cómo late mi pobre corazón Oh, Miqui, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miqui Solo eres tú, Miqui, tú, Miqui Yo quiero amor, Miqui ¡Ey, Miqui! Y si me pongo a conversar, tú quieres discutir Te invito a patinar y a andar en bici Si quieres ir, me pones a temblar Te vas a arrepentir, Miqui Tú crees que eres lo máximo y todo lo haces mal Te sientes diferente, no sé si sea normal Ven pronto a mí, no quieras escapar, Miqui Oh, Miqui, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late mi pobre corazón Oh, Miqui, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miqui Solo eres tú, Miqui Solo eres tú, Miqui, tú, Miqui Yo quiero amor, Miqui Oh, Miqui, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late mi pobre corazón Oh, Miqui, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miqui Solo eres tú, Miqui, tú, Miqui Yo quiero amor, Miqui Hey, Miqui Oh, Miqui, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más Hey, Miqui Hey, Miqui Oh, Miqui, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más Hey, Miqui Hey, Miqui Oh, Miqui, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más Hey, Miqui Hey, Miqui Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más el Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late mi pobre corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki Yo quiero amor, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late mi pobre corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki Yo quiero amor, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late mi pobre corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki Yo quiero amor, Nicky